Bienvenidos a esta práctica diaria. Los decretos están pensados para integrarse fácilmente en tu rutina cotidiana. Puedes acceder a ellos cualquier día que tú gustes. Aunque cada mañana a las 7 am, tiempo de la Ciudad de México, tendrás uno nuevo esperando por ti. La intención es desarrollar un hábito positivo. Yo comenzaré recitando el decreto y luego debes repetirlo conmigo. Es muy importante sentir cada decreto con el corazón. Muchas, muchas gracias por escuchar. Es momento de iniciar. En nombre de la poderosa presencia, yo soy. Declaro y decreto. En nombre de la poderosa presencia, yo soy. Declaro y decreto. Yo soy éxito económico en total orden divino. Generando riqueza continua y sostenible. Que me ayuda a fundamentar una vida gratificante para mí y mis seres amados. Yo soy éxito económico en total orden divino. Generando riqueza continua y sostenible. Que me ayuda a fundamentar una vida gratificante para mí y mis seres amados. Yo soy el principio de gestión financiera sabia. Administrando mis recursos con prudencia para maximizar mi bienestar durante toda mi vida. Yo soy el principio de gestión financiera sabia. Yo soy el principio de gestión financiera sabia. Administrando mis recursos con prudencia para maximizar mi bienestar durante toda mi vida. Yo soy balance perfecto entre lo material y lo espiritual. Disfrutando de una paz plena que viene con la experiencia de la estabilidad y la independencia económica. Yo soy balance perfecto entre lo material y lo espiritual entre lo material y lo espiritual. Disfrutando de una paz plena que viene con la experiencia de la estabilidad y la independencia económica. Que así sea, así es. Hecho. Está. Que así sea, así es. Hecho. Está. En nombre de la poderosa presencia, yo soy. Declaro y decreto. En nombre de la poderosa presencia, yo soy. Declaro y decreto. Yo soy éxito económico en total orden divino. Generando riqueza continua y sostenible. Que me ayuda a fundamentar una vida gratificante para mí y mis seres amados. Yo soy éxito económico en total orden divino. Generando riqueza continua y sostenible. Que me ayuda a fundamentar una vida gratificante para mí y mis seres amados. Yo soy el principio de gestión financiera sabia. Administrando mis recursos con prudencia. Para maximizar mi bienestar durante toda mi vida. Yo soy el principio de gestión financiera sabia. Administrando mis recursos con prudencia. Para maximizar mi bienestar durante toda mi vida. Yo soy balance perfecto entre lo material y lo espiritual. Disfrutando de una paz plena. Que viene con la experiencia de la estabilidad y la independencia económica. Yo soy balance perfecto entre lo material y lo espiritual. Disfrutando de una paz plena. Que viene con la experiencia de la estabilidad y la independencia económica. Que así sea, así es. Hecho. Está. Que así sea, así es. Hecho. Está. En nombre de la poderosa presencia. Yo soy. Declaro y decreto. En nombre de la poderosa presencia. Yo soy. Declaro y decreto. Yo soy éxito económico en total orden divino. Generando riqueza continua y sostenible. Que me ayuda a fundamentar una vida gratificante. Para mí y mis seres amados. Yo soy éxito económico en total orden divino. Generando riqueza continua y sostenible. Que me ayuda a fundamentar una vida gratificante. Para mí y mis seres amados. Yo soy el principio de gestión financiera sabia. Administrando mis recursos con prudencia. Para maximizar mi bienestar durante toda mi vida. Yo soy el principio de gestión financiera sabia. Administrando mis recursos con prudencia. Para maximizar mi bienestar durante toda mi vida. Yo soy balance perfecto entre lo material y lo espiritual. Disfrutando de una paz plena. Que viene con la experiencia de la estabilidad. Y la independencia económica. Yo soy balance perfecto entre lo material y lo espiritual. Disfrutando de una paz plena. Que viene con la experiencia de la estabilidad. Y la independencia económica. Que así sea, así es. Hecho. Está. Que así sea, así es. Hecho. Está. En nombre de la poderosa presencia. Yo soy. Declaro y decreto. En nombre de la poderosa presencia. Yo soy. Declaro y decreto. Yo soy éxito económico en total orden divino. Generando riqueza continua y sostenible. Que me ayuda a fundamentar una vida gratificante. Para mí y mis seres amados. Yo soy éxito económico en total orden divino. Generando riqueza continua y sostenible. Que me ayuda a fundamentar una vida gratificante. Para mí y mis seres amados. Yo soy el principio de gestión financiera sabia. Administrando mis recursos con prudencia. Para maximizar mi bienestar durante toda mi vida. Yo soy el principio de gestión financiera sabia. Administrando mis recursos con prudencia. Para maximizar mi bienestar durante toda mi vida. Yo soy balance perfecto entre lo material y lo espiritual. Disfrutando de una paz plena. Que viene con la experiencia de la estabilidad. Y la independencia económica. Yo soy balance perfecto entre lo material y lo espiritual. Disfrutando de una paz que viene con la vida. Y la independencia económica. Que así sea, así es. Hecho, está. Que así sea, así es. Hecho, está. En nombre de la poderosa presencia, yo soy. Declaro y decreto. En nombre de la poderosa presencia, yo soy. Declaro y decreto. Yo soy éxito económico en total orden divino, generando riqueza continua y sostenible, que me ayuda a fundamentar una vida gratificante para mí y mis seres amados. Yo soy éxito económico en total orden divino, generando riqueza continua y sostenible, que me ayuda a fundamentar una vida gratificante para mí y mis seres amados. Yo soy el principio de gestión financiera sabia, administrando mis recursos con prudencia, para maximizar mi bienestar durante toda mi vida. Yo soy el principio de gestión financiera sabia, administrando mis recursos con prudencia, para maximizar mi bienestar durante toda mi vida. Yo soy balance perfecto entre lo material y lo espiritual, disfrutando de una paz plena, que viene con la experiencia de la estabilidad y la independencia económica. Yo soy balance perfecto entre lo material y lo espiritual, disfrutando de una paz plena, que viene con la experiencia de la estabilidad y la independencia económica. Que así sea, así es. Hecho. Está. Que así sea, así es. Hecho. Está. En nombre de la poderosa presencia, yo soy. Declaro y decreto. En nombre de la poderosa presencia, yo soy. Declaro y decreto. Yo soy éxito económico en total orden divino, generando riqueza continua y sostenible, que me ayuda a fundamentar una vida gratificante para mí y mis seres amados. Yo soy el principio de gestión financiera sabia, administrando mis recursos con prudencia, para maximizar mi bienestar durante toda mi vida. Yo soy el principio de gestión financiera sabia, administrando mis recursos con prudencia, para maximizar mi bienestar durante toda mi vida. Yo soy balance perfecto entre lo material y lo espiritual, disfrutando de una paz plena, que viene con la experiencia de la estabilidad y la independencia económica. Yo soy balance perfecto entre lo material y lo espiritual, disfrutando de una paz plena, que viene con la experiencia de la estabilidad y la independencia económica. Que así sea, así es. Hecho. Está. Que así sea, así es. Hecho. Está. En nombre de la poderosa presencia, yo soy. Declaro y decreto. En nombre de la poderosa presencia, yo soy. Declaro y decreto. Yo soy éxito económico en total orden divino, generando riqueza continua y sostenible, que me ayuda a fundamentar una vida gratificante para mí y mis seres amados. Yo soy el principio de gestión financiera sabia, administrando mis recursos con prudencia, para maximizar mi bienestar durante toda mi vida. Yo soy el principio de gestión financiera sabia, administrando mis recursos con prudencia, para maximizar mi bienestar durante toda mi vida. Yo soy balance perfecto entre lo material y lo espiritual, disfrutando de una paz plena, que viene con la experiencia de la estabilidad y la independencia económica. Yo soy balance perfecto entre lo material y lo espiritual, disfrutando de una paz plena, que viene con la experiencia de la estabilidad y la independencia económica. Que así sea, así es. Hecho. Está. Que así sea, así es. Hecho. Está.